¿Quién sacó esa parte, pues? Pues esa parte la tocaba justo. Esa parte la tocaba justo, no sé dónde, porque justo le preguntaban, échate el de 200, ¿no? ¿De qué era que íbamos? Eh, échate el de 200, le decían, el de 200. No sé por qué le puso el de 200. Me decía a este Luis que porque estaba muy chingón, que era caro. Era caro, era caro. Y luego después, ya, este, no sé, Ale lo compuso también de ahí. No, pero no puedes componer algo que ya está tocado. Lo que pasa es que también, ahí viene otro que también arregló a Ale, también, que es el de, que también justo ya lo tocaba. ¿Cuál? Parece que, parece que, tiene la tonada así como la burrita, más o menos, que justo ya lo tocaba anteriormente. Pero no, pero... Y ahora le pusieron el, ¿cómo le pusieron? ¿De los que se supone que son de Alejandro? De los que tocaba justo antes. Bueno, pero que ahora se supone que son de Alejandro. A ver, entonces, con el borlote de este, el 7 de julio. O sea, ¿no es propiamente composición completa de Alejandro? Probablemente Alejandro la, 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 pues de ahí la adaptó nada más. Entonces, no es propiamente de él. De lo que tocaba, de lo que tocaba justo. Porque justo nada más tocaba una frase y este le mete otra más. El sorgo, lo pusieron el sorgo. Y ese justo también ya lo tocaba anteriormente. Era de uno de los sencillitos que él tocaba. Y entonces ya, este, porque yo una vez lo escucho justo y... ¿Y este le puso qué nombre? A este, no sé quién le puso, pero le pusieron el sorgo. A ver, ¿cuál es? A ver. Le pusieron el sorgo. Chinga, nomás balconeando nosotros. Y el taire. Alejandro le brilla. Pero, 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 pero ese lo tocaba justo. Sí. Justo lo tocaba anteriormente. Antes. Ese. Son de uno de los fascinitos. Que tocaba justo. Ah, que la madre. Terminó. Que Alejandro me dé la versión completa la del 7 de julio. Charrio. O sea, ¿de dónde tomas este ese? O sea, ese es el sorgo. Supuestamente ahí dice Alejandro. No, pero ese se me hace que se lo puso, el nombre se lo puso el chavo del Perú. Pero ahí está tocando Alejandro. Ahí está tocando Alejandro. Ahí. Pero ese ya lo tocaba justo anteriormente, cuando justo empezaba. Que eran unos facilitos, que supuestamente quien dice que eran los facilitos. Y luego el 7 de julio pues ya saben, o sea, esa es desde que a veces que... Pero yo no sabía, no me acordaba que ese del 200 era eso. No me acordaba. A ver Charrio, ¿cómo van a tomar? Es más, si ese video... El 7 de julio o algo que no sé cómo, qué rollo es. Ya no sabemos ni de quién sea. El 7 de julio versión de Alejandro. Ah, órale. 1, 2, 3. Difícil, ¿cuál va a tocar Charrios? El 7 de julio. O quién sabe de quién será. Ya ni sabemos. A ver, vamos a ver qué rollo y a ver qué sabe. A lo mejor se va a atravesar la de Allen o de Justo. Ya no sabemos de quién sea. Rúndale. 1, 2, 3. ¡Avá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.